Bueno, aquí nuevamente Ida Luz Villa, la cantora de Dios, Eticito. Bueno, me está pidiendo Nicolás, María, Érica, Manuel, Antonio y María José que les hable de algo muy importante que están atravesando en la vida de ellos, es cómo llevárselos bien con la suegra. Primero que todo hay que respetar el suegro, hay que respetar la suegra. Uno no se casa solamente con la novia, también con la familia. Entonces tenemos que llevarnos bien, no podemos estar en contienda, en chisme, llevando cuentos, trayendo para que pelear con la mamá, con el papá, con los hermanos, con la hermana. Tenemos que llegar a la familia a ser un canal de bendición, porque es una familia constituida por Dios, donde no sabe la novia ni el novio lo que ha sufrido mamá y papá para hoy tener ese hijo o esa hija y que pueda llegar con dignidad y amor a formar su hogar. Entonces, algo muy importante es que nos casamos también con la familia. Y un consejo bien importante es ser buen hijo y buena hija. Les voy a dar un versículo de Teodromio 28.3 El buen hijo es bendito en el campo y es bendito en la ciudad y en todas las áreas de la vida. Un fuerte abrazo de Edaluz Villa, la cantora de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!